Fuerte y claro, la estrategia de seguridad del gobierno federal falló y es un fracaso y hay que construir un nuevo modelo. Cualquier evaluación o diagnóstico serio objetivo sobre el tema lo comprueba. Y es claro que la gente en las calles nos está reclamando que haya seguridad, que quieren paz para sus familias, que no pueden caminar, que no pueden ir los hijos con seguridad a las escuelas y que hay un ambiente de zozobra en las familias mexicanas. La Guardia Nacional no está lista ni cuenta con la capacidad o la fortaleza para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad. Por ello propusimos ampliar hasta por cuatro años la presencia, el acompañamiento y la coadyuvancia para no desamparar a las familias mexicanas con el apoyo del ejército. No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país. Hacer eso significaría despojarles de la frágil tranquilidad con la que viven muchas veces al acecho de los delincuentes. Por ello, por ello respaldamos la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre. Imagínense, aquí en presencia de todos los medios, saludando a quienes nos ven a través de las redes sociales en todo el país, de todos ustedes. Imagínense si devolvemos 80 mil militares a los cuarteles y dejáramos solo a 23 mil guardias civiles en servicio. Necesitamos la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Es una institución respetable, es una institución que garantiza mayor tranquilidad, paz y armonía con la sociedad. Simplemente, la matemática no cuadra. Las fuerzas de seguridad no tendrían la capacidad suficiente para hacer frente a la inseguridad. Las fuerzas de seguridad no tendrían la capacidad suficiente para hacer frente a la inseguridad.